Lo que vamos a hacer es renovar un convenio que teníamos con 11 universidades, ahora vamos a extenderlo a 15 universidades, vamos a seguir trabajando sobre la evaluación del programa y esta vez nos vamos a meter más específicamente en el aula, decimos nosotros, en cómo se enseña, en cuáles son los desafíos en torno a estos nuevos modos de aprendizaje. Así que ratificando el valor del programa que ya tiene más de 2 millones de entregas con muy baja conflictividad y corrigiendo rumbos porque es un programa que va a exigir siempre la corrección, un programa de esta envergadura exige mirarlo, remirarlo, evaluarlo constantemente. Ayer en el Consejo Federal del Chaco pusimos a discusión la propuesta de un nuevo postítulo en TICS, en Tecnologías de la Información para los docentes que vamos a poner rápidamente en funcionamiento a partir del segundo semestre. Tenemos una gran cantidad de acciones de capacitación pero los docentes nos piden más. Así que nada, respondiendo también a algunas opiniones sin sustento ni rigor metodológico, como ustedes recordarán de hace pocos meses de que la netbook no se usa en el aula, una investigación muy menor y frágil de un centro. Nosotros respondemos con 15 universidades haciendo un trabajo metodológico riguroso, pensando en todo lo que está bien y en los desafíos que tenemos por delante. ¿Se va transformando la forma de enseñar y de aprender a partir de este programa? Y eso es lo que estamos viendo, que sí, quizá con, no con lentitud, pero son procesos muy largos, pero claro que se va, evidentemente cuando llega la netbook a las escuelas, que aparte los chicos hacen un simbólico pasamano desde los camiones hasta las aulas, con una gran solidaridad, están contentos. Eso indudablemente transforma el aula. A algunos docentes les cuesta más, a otros menos, a algunos les dan un tratamiento más sencillo. Bueno, eso es lo que venimos a trabajar. Gracias.